Hola, soy Nidia Tapia, psicóloga Centro Médicos Funcionarios de INDISA, donante voluntaria. Trabajando con los funcionarios de la clínica en psicoterapia, se crea un espacio, se promueve un espacio de esperanza, de oportunidades, de segundas oportunidades, de reparar y creo que el ser donante me conecta con esa oportunidad. Cuesta tan poco, es tan poco tiempo, es tan poco la inversión, o sea, no es nada de inversión, no es algo que me genere un daño, no es algo que me afecte. Hay tantos mitos ciertos al respecto y en realidad el poder hacerlo me da esa posibilidad de generar tanto beneficio en cinco minutos a tanta gente que pudiese verse beneficiada con esa nueva oportunidad. Creo que la principal motivación, el principal llamado, tiene que ver con que todos hemos tenido segundas oportunidades de alguna u otra manera en la vida y qué bonito retribuirlo al universo de esta forma. El donar, el dar un tiempo, un mínimo tiempo de mi día que puede beneficiar y regalar vida a tanta gente en esos cinco minutos. Creo que todos somos merecedores de esa oportunidad. Yo quiero ser donante por ti y por mí. Gracias. 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 Gracias.